Luego de darse a conocer en las últimas horas quejas por lo que sería la ración del programa de alimentación especial PAE, entregado a estudiantes de la ciudad. Eso es más de un compañerito que se le escucha el comentario de que los almuerzos son pésimos. Mi niña no almuerza casi en el comedor, es muy raro la vez que ella almuerza allá, porque ella dice que los almuerzos siempre van muy mal arreglados. Cuando son granos van duros, cuando es pasta o X cosa van sin sabor. Y varias veces, o sea, les han dado almuerzos que definitivamente dice, ya nada más comprarlo, me dice, me quita el hambre más. Muchas veces el PAE ya viene las cosas vencidas y las frutas dañadas. Entonces, creen que porque son niños les pueden dar cualquier cosa y así no son las cosas. Habló para este medio de la Secretaría de Educación frente al tema. Bueno, realmente las quejas no han llegado de manera formal aquí a la Secretaría. Que yo diga, bueno, tal colegio, tal rector, tal comité de alimentación escolar hizo una queja, formuló una queja de tal tema específico. Esto lo hemos sabido por las redes sociales. Por lo que comentan las redes sociales es lo que nosotros hemos conocido. Asegura la Secretaría Maribel Benítez que en su despacho de educación no se han recibido quejas por dicha situación y que el colegio no ha reportado esta anomalía. Solicita a quienes tengan estas quejas hacer las respectivas denuncias. Por supuesto, nosotros tenemos los comités escolares, precisamente es un apoyo de veeduría en los colegios. O sea, tanto el rector como los directivos docentes, como los docentes mismos, los alumnos que hacen parte de este comité, pueden perfectamente, de una vez detectar, porque ellos están allá permanentemente, diariamente allá, ellos pueden detectar la queja y hacérnosla llegar a nosotros y decir, mire, vea, vemos esta anomalía. O no pensamos o queremos hacer esta sugerencia. O sea, aquí nosotros estamos prestos, pero a escuchar y si nosotros necesitamos con la interventoría, entrar a revisar la minucia, digámoslo así, por ejemplo, el menú diario, el gramaje, el tema nutricional, lo que haya que revisar se revisa. De igual manera, la líder de la Secretaría de Educación en la ciudad se compromete a iniciar la respectiva investigación y seguimiento al caso. Tenemos una interventoría para este programa. Entonces, nosotros vamos a hacer, ya incluso desde la semana pasada empezamos a hacer revisión de colegio por colegio. Yo tengo todo el equipo PAE distribuido y todos los días van a un colegio y van haciendo todo este tipo de observación. Entonces, a la interventoría, pues, nosotros le vamos a exigir un poco más la, digamos, la permanencia, la revisión y estar atentos a todo eso. Hasta el momento no se han conocido más quejas o fotografías en relación con la ración en la entrega del programa de alimentación escolar en las últimas horas.